Estamos con Lucrecia y es siempre un placer hablar con ella, pasar con ella unos minutos. Ahora la hemos cogido en uno de esos descansos en los que su participación en Televisión Española con los lunes le deja un descansito para atendernos y para compartir unos minutos con nosotros. Lucrecia, felicidades de entrada porque estas pasadas fiestas navideñas, esa función, esa bruxa en Barcelona fue un éxito tremendo, gustó muchísimo y hiciste bailar a muchos papás y a niños. Bueno, primero es un placer tener estos momentos para conversar contigo y con Joan y con toda mi gente de Canal 25 y de las redes sociales. Pues sí, muy lindo porque además es mi musical, una bruxa Barcelona, un musical que está hecho a medida con el homenaje a Barcelona, a sus monumentos, a la música latina, homenajes a Serbia Cruz, al documental Balseros que todos han surgido de aquí desde Barcelona y me siento realmente miolagada porque además comenzamos en diciembre, que culminaban las funciones en febrero y ya, aunque sepa toda mi gente, que se extiende hasta mayo, cada domingo en el Teatro Victoria a las 12 del día, la hora de la familia. Porque es lo que justamente promocionamos también nosotros en la obra, que es salir, tomarte un chocolate caliente, después ir a ver una obra en el teatro, perderte por Barcelona, ir a los restaurantes, compartir, ver los monumentos, es eso, eso es una bruja a Barcelona y es lo que nos lo brindamos a todos cada domingo a las 12 del día en Victoria, una horita, horita y cinco y después a perderse por Barcelona. Bueno, esa es la propuesta de Lucrecia para los domingos, para hacer en familia, lo cierto es una función infantil, pero yo la vi el día del estreno, nos encantó, acabamos todos bailando y lo que noté entre el público era mucha emoción de los papás, de las mamás, estaban disfrutando contigo con el espectáculo, realmente les había gustado. Sí, 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 es cierto, los niños van y se quedan fascinados, que los mismos padres se quedan fascinados, que dicen, como un niño de un año, dos, tres, se puede quedar todo el tiempo así mirando la obra, encantados. Luego, tengo muchos papás, muchas mamás, abuelitas, tíos, que han seguido mi carrera, la siguen, así que también nos llevan porque ya ellos ya de por sí ya me quieren como artista. Así que ahí hay una unión muy linda y además lo que hablabas de los lunes, como cada sábado y domingo aparecemos en Clan TV con los lunes de leyenda, pues van los niños al teatro, mira a Ali, me cantan las canciones de los lunes, todas, Hércules, Aníbal, Cervantes, todas. Hubo uno que me dijo que se las sabía todas, entonces estamos en el fotocall, porque siempre hay un fotocall después de la obra, que lo sepan mis niñas y mis niños, que después de la obra siempre metí una foto con ustedes y hablamos un poquito, pues me dice, yo conozco todas las canciones, digo, ah sí, digo, a ver, cántame. Y empezó a cantarme una a una, una a una. Otro que tenía tres años que dice la mamá, dile lo que tú hablas de Lucrecia, y ese me quedaba mirando y me miraba hasta que me dice, es que yo me quiero casar contigo. Y le dije, mi amor, eso lo veremos con el tiempo, yo te doy un beso bien grande en mi vida porque te quiero mucho. Y me dice, cuando ya lo dejo en el suelo, me dice, Lucrecia, es que yo te quiero mucho. Bueno, me mandan dibujos por las redes, me regalan los dibujos en el escenario, es maravilloso. Y además también me preguntan cuándo van a salir los lunes ahí en el Teatro Victoria. Así que todo queda ahí, ahí queda la puerta abierta, todo puede pasar. Esa faceta tuya infantil yo creo que te ha aportado mucho bueno porque no hay público más sincero que el público de los niños, que con esas miradas y esos comentarios te lo dicen todo y además la verdad. Totalmente, totalmente. Y la familia, es un público familiar, así que es un público que lo tienes en el corazón para toda la vida, es muy lindo. Bueno, estar con Lucrecia es estar siempre alegre, es contento y precisamente Alegría es el nombre de esos premios de los que quiero hablar contigo. ¿Qué son los premios Alegría? Cuéntanos. Alegría de vivir, bueno pues ya yo creo que ya más o menos ya mi gente sabe que son unos premios, ya llegamos a la quinta edición, son unos premios donde se le da este galardón a personalidades y entidades que brindan a toda la sociedad Alegría de Vivir. Y esa gala es justamente, la sociedad le da las gracias a todas estas personalidades y entidades por hacerles la vida más feliz, por hacer la vida más grata, por su profesionalidad y por su manera de ser, como grandes personas. Bueno, la que nos alegra mucho la vida es Lucrecia, me da la número uno, pero ¿quiénes son algunos de los galardonados? ¿Quiénes han sido en todas estas ediciones? Ponenos algunos ejemplos. Bueno, ya sabemos ya que nuestro queridísimo Luis del Olmo ha sido uno de los primeros. Tony Rovira también, ha ganado también el premio Primera Pasapalabra, Celia Cruz, Andy García, Alexis Valdés, la Fundación ESI, que justamente también este año continuamos haciendo la difusión y la labor tan importante que hace a nivel social, ha ganado también la Fundación Barraquer. Y este año, concretamente, pues todos que sepan, mi gente, todos, el 28 de abril están las puertas abiertas en la Sala Teatro Luz de Gas desde las cinco y media de la tarde, Ali. Y pueden estar todos en el fotocall para poder ver a la doctora Barraquer, que va a recoger el premio póstumo a su maravilloso padre, al grandísimo profesor Joaquín Barraquer. También estará con nosotros Julia Otero, también recoge el premio los directores de la fábrica de la tele. Los lunes, mis lunes, van a estar allí también ese 28 de abril a las cinco y media de la tarde, recuerden. Estarán también los presentadores y chefs de Masterchef, ese fantástico programa de televisión española. También van a poder estar cerca de Ricardo Rodrigo, que es el fundador de la Fundación RBA, que nos da cultura día tras día y que hace que la cultura forme parte de nuestras vidas. También estará Juan y Medio, viene desde Andalucía. Todas las personas que siguen, toda mi gente que siguen a Juan y Medio en su programa de cada tarde en televisión en Canal Sur, pues que sepan que también estará ahí con nosotros. Vendrá también Enrique Cerezo. Los seguidores de Atlético de Madrid, que sepan que también estará aquí Enrique Cerezo. Y quién sabe si viene Cholo Simeone, si viene el niño, yo no sé. Pero bueno, que sepan que estará también allí. Y así, todos los premiados estarán presentes este día. Y pienso que será la mejor manera de decirle gracias, de darle un beso y de compartir la alegría de vivir. Pues nos queda ya clarísima lo que va a hacer Lucrecia y cómo está organizada tu agenda para los próximos meses, ¿no? Entre una cosa y otra. Y estar aquí en Televisión Española grabando ese programa, porque que sepan en casa, antes de empezar esta entrevista me decía Lucrecia, no ves lo que estudiamos para preparar el programa. Si es que niños en casa, que sepáis que Lucrecia estudia muchísimo, casi, 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 como si tuviera un examen cada día, cada vez que graba el programa. Así mismo es, Ali, porque nos tenemos que aprender el guión, claro, es el guión y además darle la intonación para que les llegue a ustedes de una manera grácil y también con todo el amor del mundo. Tenemos que grabar todas las canciones, que eso es maravilloso, grabar canciones. Luego grabar el video y ese video tiene que estar perfecto, porque ustedes se fijan mucho en mis labios para que se les quede la música. Entonces se les quede la letra. Así que hay que saber solo de memoria. Todos los lunes, todos los realizadores, bueno, el realizador, que es Jordi Vives, el director, que es Isi, Isidoro, todos los actores, Lulila, Lupita, Lucho, Lublu, las personas, el equipo que hace los dibujos animados en Madrid. Grabamos en Madrid o en Barcelona las canciones con el equipo que tiene Pablo Pinilla, que es el compositor. Luego está Benet, que es el que hace ya la unión de toda esta amalgama de cosas para que finalmente, en diez maravillosos minutos, lleguen ustedes lunes de leyenda. Con todo el corazón y todos los besitos de chocolate. Pues vamos a dejar a Lucrecia, que tiene que estudiar muchísimo y preparar. Y nos quedamos con que la podemos ver en directo, podemos tocarla, besarla, saludarla, decirle que la queremos. Cada domingo. Cada domingo en el Teatro Victoria. Muchísimas gracias. Besitos de chocolate para ti. Se lo doy, se lo doy, porque es que te quiero mucho.